¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Vídeos de noticias, teorías, videojuegos a cada momento. Suscríbete para no perderte ninguno. Muy buenas a todos amigos de Amante de Comerciene. Yo soy Garudén y aquí en mi canal Ficconcicene casualmente te hablo de tres nacionales con el Comerciene. También tu videojuegos y temas de opinión personal. Esta es la portada del próximo mes de Empire, ¿vale? En español. Y es una portada preciosa. Está guay, está chulo, ¿verdad? Vamos a ver... Si podemos... Vamos a ver... Hacer un poquito de zoom. Esto está... Vamos a centrarlo un poquito. Como ven, mira ahí, Christopher Reeve, por Dios. Henry Cavill. Vamos, o sea, varias representaciones. Genial. 80 años... 80 años... Ey, 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 ey. No te embales, no te embales. Megaposter de nombre de Acero. 80 años de Superman. ¿Lo estáis viendo ya o no? Es un ave, es un avión. No, es un octagenario volador. ¿Cómo que octagenario? O sea, ¿qué me estás contando, Empire? Por favor, y antes de que vengáis... Alguien... Oh, Dios mío, pero ¿qué dices, Garudén? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah... Vamos a ver, por ejemplo... Eh... La palabra octagenario no está registrada en el diccionario. Y este es el diccionario de la red, de la Real Lengua Española. De la Real Academia de la Lengua Española. Eh... No sé, no sé. Vamos a ver qué es lo que pone aquí. A ver qué significa octagenario. Eh, no, es un octagenario. No, no me ayudas, no me ayudas. Claro, es el... ¡Oh, es el diccionario reverso! ¡Ah! Es como Flash Reverso. Es un diccionario malvado. Es que... No, venga, en serio. A ver, eh... A ver si alguien se atreve. Eh... ¿Qué significa octagenario? ¿Qué significa .com? Venga, confiamos en ti. ¿Qué estás buscando? ¿Octogenario? ¿Nonagenario? ¿Canario? Bueno, feliz día de Canarias, pero... Guay, o sea... ¿Calendario, cabernadio, centenario? No, no. Me da... Me da la impresión, revista Empire... Que... Hombre, es una errata, ¿vale? Es una cosa graciosa, ¿no? Pero... ¿Sabe lo que jode? Que muchísimos fans... Se van a comprar este número... Porque aman a Superman. Carajo, yo amo a Superman. Ven pa' acá, papu. Ven pa' acá. Bonito, bonito. Vamos, un par de cosillas que tengo aquí cercanas. No hace años que tengo esto, madre mía. Pero bueno, el punto es... Se lo van a comprar un montón de gente... Porque de hecho la portada está chula y seguramente el póster... Igual vale la pena, vamos a chequearlo. Pero, ¿qué ocurre? Que muchísima gente... Solo recordará esta portada... Por lo de... Octagenario volador. Es una... Oye, pues no sé. Igual... No lo sé. Igual le da un valor... Añadido si eres coleccionista. No, mira qué revista. Igual esto es como los sellos, ¿no? Que si tiene un fallo... En este caso una errata... Igual vale más, ¿no? Pero, madre mía. Bueno. Hermano. Felicidades a Superman. Personaje que amo. Felicidades a la aldea de Canarias. El corazón. Mi niño. Pero esto... Yo me lo tomo por el humor, pero en serio. ¿A que esto cabrea? Venga. Déjame que piensas en la caja de comentarios. Si está bien. Si está mal. Si te da igual. No importa. A mí me parece una cosa graciosa y curiosa. Para traeros al canal. Que siempre de vez en cuando hace falta un vídeo divertido, ¿no? Madre mía. Pues nada. Octagenario volador. Espérate. A lo mejor es una palabra... Del diccionario de Krypton. Bueno. No, pero... Ah, qué aburrido. No, pero... No, pero... No. Gracias por ver el video.